Llegamos a la estación Llegamos a la estación Llegamos a la estación Llegamos a la estación Estuve muy a gusto la noche Tranquilón Y pues estaba bien bonito Hay aquí jardensitos, hay bancas aquí mismo adentro del hotel está un restaurante, hay desayunos y cenas miren acá, no les mostré ayer es un patiecito que está aquí bien a gusto gracias por estar en otro video más vamos a seguir la aventura bienvenidos a un episodio más de este ya nos estamos esperando aquí al equipo del hotel que nos van a dar el aventón a la estación estoy bien contento, bien emocionado ya andamos con toda la energía nada más que ya nos vamos a desayunar aquí vamos a desayunar lo más probable es que desayunemos en el tren o llegando a Bawichibo que van a ser más o menos 4 horas de trayecto, pero bueno, sigan en el video amigos y ánimo miren, déjenles vuestro restaurante ahí está el restaurantito muy bonito y más por toda esta carretera es inmensa llegamos a la estación qué felicidad está bien emocionada toda la gente y está bien lleno, miren un chingo de vándal allá viene qué? ya nos están pidiendo la guine ah, güey señores detrás de la línea amarilla a ver qué parte no entendieron fijan de yellow line a ver qué parte no entendieron Ceci tú me bajas de suja y a la madre me van a dejar ya se subieron todos aquí, no me di cuenta, era otro tonto, es que fuimos a comentar ya el equipaje por eso corre, que onda, ya quedo, toma güey, ese es el de la equipaje, era una misión imposible, pero no está imposible banda, bueno ya estoy bien contento, ya vamos a abordar el tren y pues fuga, también estamos bien emocionadísimos, anda bien contentísimo, vean tu sonrisota, está estresado, yo no, disfruta, disfruta, y eso que corrí es macizo, es todo, es todo viene adelante al lado izquierdo, gracias ajala, vamos a ver, empuje push hola, mira nomás que belleza me parece que vamos en un tren está bien bien bonito la neta se logró, anda, empieza la aventura pero allá faltan varios asientos por llenarse tres coches atrás tres atrás, el bar, lo más importante en unos momentos más pasaron mis compañeros del restaurante para darles información sobre los alimentos y las bebidas y el cómo va a ser el que vamos a pasar al comer es estrictamente prohibido fumar a bordo, incluso cigarros electrónicos, recomendamos permanecer sentados y tener cuidado cuando se encuentre de pie por movimientos bruscos, es tramando precauciones cuando camina entre los coches miren banda, así son los baños del tren Chepec muy cómodos muchas ventanas, también hay un pañado miren ahorita estoy grabando sin estabilizador para que vean cómo se tambala de macizo ay, 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 ay de repente te ocupas agarrarte por acá que si no, vamos al bar o qué, borrachillo a desayunar vamos a dónde a desayunar a repuesto se supone que es el que está ahí enfrente ese es el bar eh no, ese es el comedor el bar está tres para allá hay que aprovechar que está tranquilo y con ustedes el comedor amigos para pasar de un vagón a otro hay que jalarle aquí ¿qué? ¿a dónde vas? ¿qué pasó? van a pisar ¿ah, no hay nada todavía? ¿cuándo hay? ¿no hay nada? ¿te comiste algo más? ¿por qué? ay, ya iba aquí, ya quería comer sí ah, no, empieza después de las 12 y van a pasar por coches ah, bueno saludos a Luis saludos nuestra amiga, la encargada de... ¿te ganaste de borrón? sí, sobrecarro bueno, pues ni modo aguantar otro rato ¿el bar sí está abierto? sí, el bar sí estamos con una chevia en ayunas bueno, ni modo en lo que se alista la comida es ahí la razón del por qué no avisan nada pues porque apenas la están preparando dice que ahorita nos van a avisar entonces pues a novar ya que ya que lindo ay, no ve mira esa manca está medio mortal dale, sin miedo no te acerques para allá el que sigue esto está más fresco qué chingón ahí te va bien tranquilo pero de repente se aloca y hace ruidos medios extraños especialmente aquí donde están las conexiones de los vagones uno faltan dos pero todo sea con una cerveza bien fría ahí la raza borrachito, borrachito creo que ya vamos a llegar falta otro falta otro ya casi de hecho dicen que las vistas de Idleback están mejores que levanten la mano los borrachos acá sí hay ambiente y musiquita mira nada más esto sí me está gustando nada más que salen cara las chelas es lo que sé que nos cuenten por aquí este vasito es 180 ¿180? sí ¿qué era o qué? ¿eh? ¿qué era? margarita una margarita con mezcal ah, es que trae mezcal ya cambia la cosa están preciando este está caro bueno, yo sé que es caro pero bueno acá traigo como 30 pesos ¿no? traigo mezcal ahí nos vemos ahorita miren nada más qué chulada de luz miren para acá toda la banda ah, apúrate, acá está roja está el bartender en chinga tenemos arroz de chihuahua vale 180 ya frambuesa macerada sotol, jamaica y soda de limón ajá ¿cuánto anda? 130 el tradicional tenemos vino 3B vale 190 la compañía es cavernet sevignon y merlot ¿qué cerveza en cuánto está? 60 pesos ok, gracias qué bello deluxe el nombre es porque allá donde se ven las palmeras o las palmas están aguas termales una temperatura por medio de 30 y este puente es el más largo de la ruta con una longitud de 499 metros regreso un momento vamos a sacar personas de los vestíbulos de Vallarta ya regresamos les recordamos por favor que no pueden viajar en los vestíbulos el por favor es de cortesía es obligación no viajar en los vestíbulos por favor ya regresando a las inanimación te formamos calma las aguas termales están donde están las palmeras señores allá donde están las palmas están las aguas termales la teoría es del por qué hay aguas termales aquí ven el cerrito que está ahí de forma cónica se supone que hay volcanes dormidos en la región mentira verdad no lo sé solamente sé que hay aguas tenemos la falla de San Andrés muy cerca nos pasa entre Topolobampo y La Paz entonces por lo tanto si hay aguas termales hay algo que la calienta siganla pasando bien por favor nos quita la oportunidad de seguirles informando a todas las personas y darles información más completa una disculpa es una regla general o somos todos o no es ninguno gracias señores una disculpa está heladísima no intenten esto en casa banda no he desayunado nada vamos a ver cómo nos cae esta secatona muy buena amigos les quería comentar hasta este punto ustedes han visto muchas tomas desde adentro del vagón sinceramente yo tengo mejores vistas de cuando nos regresamos en primera clase pero no quiero engañarlos y que ustedes piensen que así se verá en clase ejecutiva así que recuerden cuando van grabando desde adentro muchas veces se verán los reflejos de las demás personas y no olvidar que algunas ventanas están muy rayadas aún con este pequeño detalle amigos no crean que esto les va a arruinar su viaje esta ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y créanme que se les recomiendo al 100% esta si está bien helada amigos está sudando ya se llegaron las que tenemos vacías porque ya estaba creciendo la colección aquí oscuridad total otro túnel se siente bien chido cuando pasa por los túneles y la iluminación del tren está bien chingona hola 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 esto no para ahí el estado de Sinaloa en la cuenca norte hidráulica del río del Fuerza logra acumular cerca de 9500 millones de metros cúbicos con las fresas 25 17 1 señores pasajeros estamos llegando al puente de Chilpas el puente más alto de toda la ruta una altura de 102 metros especial para olvidar alex aquí si alguien trae una pena brazos arriba frente en alto talón arriba y ámonos y del apellido uno se acuerda de Lex qué barro épico aquí estamos cruzando el cuerpo de agua allá al fondo los que están del costado derecho podemos ver la base del pueblo que fueron desplazados a las localidades de Guasaje Sinaloa señores esas personas viven en Juan José Río Sinaloa son de los pueblos originarios donde se forma o se construye la presa la cortina aquí está a unos 18 kilómetros para que se unirá lo enorme que es allá vamos señores túnel corre wey se mueve un chingo se me vaya a caer nada nada me estoy agarrando la puerta con el pie ya las tinieblas las tinieblas atrás de repente claro miren nos está quemando chévere bueno amigos ya estamos aquí en la zona de comedores vieron les voy a mostrar rápidamente nosotros estamos en el vagón que está allá y pues son dos secciones miren está esta planta baja aquí subes escaleras y está este lugar es una planta alta pero está bien chido y abajo de aquí pues obviamente es la cocina y miren lo mejor es que nos trajimos una cheve del bar vamos a abrir porque se les antoje con vista el cerro la meta me voy a robar el lugar de David porque David casi se viene agarallando todos los lugares junto a la ventana que vistas tan increíbles estamos teniendo el menú ya cambiando de tema aquí es el taco de barbacoa el taco de camarón y hamburguesa la verdad está bien sencillo de menú son tres cosas nada más yo voy a pedir unos tacos capiados vamos a ver qué tal vamos a visitar ando hablando después porque hay mucha gente y todos se me quedan viendo bien raro qué creen ya me dieron permiso de hablar fuerte qué pediste dabao está cargado en la banca miren la señora está lavando qué pico a esperar y salud ay que ya sea hambre nos salimos sin desayunar ahí de lo fuerte por jugar al valiente y nos prendimos ahí en el bar ya traemos ya traemos varias de estas en el estómago todo órale los que estamos de este lado ahorita vamos a poder apreciar todos los que están viendo de este lado así que no se preocupen a mil 200 metros sobre el nivel del mar tenemos plantas como papaya plantas los cítricos aguacate durazno guásima guamúchiles que son la vegetación que se da en la costa de Sinaloa eso se debe a que el aire caliente de toda la costa sube por toda la barranca que veníamos golpea en esa roca y retorna generando un microclima en la base ahorita cuando estemos cruzando allá arriba se ve un puente amarillo vamos a empezar a ver cómo va cambiando el clima hasta llegar al bosque en unos 5 minutos entrando a ese túnel unos 10 minutos de aquel lado vamos a tener 10 grados de temperatura abajo ahí vamos a entrar al túnel dijo el güero que estamos atravesando el centro de la montaña amigos miren va llegando nuestra comida los capeaditos de camarón vamos a ver qué tal el bolsito no debe de faltar ya traigo su aderezo algo de eso es que no es todo que no se va a liar ¿no es verdad? me voy a hacer para acá no es reducido para si están buenos si vienen en tacos capeados se los recomiendo lo demás no lo he probado pero esto muy bien listo no nada no se cerró no ahora sí señores como el rey silloncito chequense el barricito la barrica y unos silloncitos aquí enjoy enjoy y luego con un poquito de música ¿o verdad? eh eh salud salud adiós ya estamos como a una hora para llegar a Babuchiwo amigos ya nos echamos los taquitos ya les mostré ahí cómo está el comedor costaron 140 pesos la orden de 3 tacos capeados estaba muy rico la verdad ya nos alivianaron y pues a seguir tomando ya se desocupó aquí el barcito ya está casi para nosotros solos bien aquí está la bandera de la barra está poca madre el recorrido se va a disfrutando bien chingón todos los paisajes mira nomás beneficios de estar en Navarra te atienden más perrón a punto de llegar a Babuchiwo amigos nos están avisando en este momento chingón 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 épico mire de volada se fue y en chinga los cabras a cruzar tanto tiempo que estuvo aquí parado épico épico épico